Están todos los resultados del laboratorio. Les echaremos un vistazo. Me está mirando para otro lado. Al fin puedo comer dulces. Oye, ¿qué tienes ahí? Nada. No tengo nada. Te juro que no son míos. Entonces, cambiemos a las sabanas, ¿te parece? No, más dulces. Pero... Eres insoportable. Eso es cruel. Debemos ayudarla. Sí, deprisa. Y echaré un poco por aquí. Tiene un olor asqueroso. Hola, ¿me puedes ayudar? ¿Y a quién tenemos aquí? No, está durmiendo. ¿Y qué hay de estos? Oh, no. Es malo para el bebé. Oh, ya veo. Pequeña ternurita. ¿Quieres un juguete? Veamos tu adorable carita. ¡Por todos los cielos! ¡Oh, no! ¡Me descubrieron! ¡Corre! ¡Oye, detente! ¡Detente! Estoy tan aburrida. Oh, alguien viene. Lo logré. Hola, cariño. Tengo algo para ti. Pero ya no queda nada. Está totalmente vacía. ¿Vacía? Eso no es justo. Quiero algo dulce para comer o tomar. Lo siento. Solo déjame pensar. Tengo una idea. Ven aquí, amigo mío. ¿Qué fue eso? Hola. Te extrañé, colega. Mira lo que tengo. Pero... Eso no parece sabroso. Gracias. Oh, muy bien. Entonces, permíteme recargarlo con rayos. Genial. ¿Quieres un poco? Esto sabe mucho mejor. ¿Y cómo sabe? Yo también comeré uno. Aún saben bien. Entonces, ¿cómo es que...? Sí, por fin. ¿Qué fue ese ruido? Nadie. Hola, Doc. ¿Y qué se supone que estás haciendo aquí? Espero que no tengas ninguna golosina escondida. ¿Golosinas? ¿De qué hablas? No te creo. Oye, para ya, por favor. Para. Buen chico. ¿Está loca? Ahora tiene mis golosinas. ¿Qué puedo hacer? Cierto. Aún tengo conmigo estos dulces pegajosos. Dulce ataque. Bien hecho. Oh, y los bocadillos. Vengan, mis pequeños. Debo ir a ayudarla. Adiós, Doc. Nos vemos. Y luego fuimos a terapia de pareja. ¿Quién hizo eso? Espero que no sea tu ex. No, realmente. ¿Y qué es eso? Te está saludando. Oh, no, no, no. No se permiten golosinas aquí. Lo siento, amigo, pero debo llevármelo. Ahora puedes irte. Debería haberlo envenenado. Me serviré un poco. Genial. Amó mi trabajo. ¿Por qué no viene nadie? ¿Qué haces? Tengo algo para ti. Aquí. Es peluznante. Pero huele increíble. Y sabe delicioso. Es pastel. Sí. No te olvides de agradecerle al chef. Disfruta. Cariño, es broma de... ¡Oh, Dios mío! Ops. Hola, mira lo que tengo. ¿Se lo está comiendo? Al fin está limpio. ¿Qué fue ese ruido? Otra vez nada. ¿Es una alucinación o estoy muy cansada? No lo es. Solo quería visitar a un paciente. Claro, pero primero necesito revisarte. Bien, veamos. Santo cielo, ¿qué es eso? ¿Dónde? En tu bolsillo. ¿Te refieres a esto? No es nada, solo un juguetito. Y es alucinante. Es una dinamita. Pero es... Dame un minuto. Necesitamos agregar eso también. ¿Qué tiene de malo? Aquí tienes. ¿Lo ves? Nada de dinamita. Déjame pensar. Bien, no hay problema. ¿Puedo deshacerme de ella en un segundo? Bueno, bueno. Tranquilo, hombre. Tranquilo. Puedes entrar. Gracias, Doc. Fío, ese es un lunático total. Qué tonta no se dio cuenta. Yo soy un genio. ¿Dónde estaba? Hola. Hola, espera. ¿Qué? ¿Puedo pasar a visitar a una amiga? Oh, no. Aquí hay reglas estrictas. Nada de bocadillo. ¡Auch! Cuidado con eso. ¿Ves? No puedes pasar con todo eso. Lo siento. Oh, no. Hey, pero creo que puedo colar estas galletas. Sí. Tiene la misma forma que mis manchas de Katarina. Perfecto. ¡Yujú! ¡Despierta! ¿Qué? No tengo más dulces. ¿Puedo entrar, por favor? Oh, oh. Se ha dado cuenta. Estoy casi segura. Todo está bien. Ve a ver a tu amiga. Oh, eso estaba cerca. Tata. Oh, otro visitante. Hola, querida. Pero, ¿mis dulces? ¿Me trajiste? Sí, logré pasar algo. Aquí están. Galletas. Mmm, mi favorito. ¿Quieres otra? Sí, las quiero todas. Oh, tus manchas. Han desaparecido. Ay, rápido. Necesito cubrirlas con algo. Bueno, disfruta las galletas. Será mejor que me vaya. Sí, gracias. Mi tesoro. Tan solo no ha subido. Caray, se ha despertado. Hola. Ah, ¿sí? ¿Qué es lo que estás haciendo ahí? Bueno, está bien. Ya que me preguntas. Por la madre de todos los insectos. Lo siento. Oh, quedó una galleta. Adiós, Doc. Cuídate. Hola, hola. ¿Cómo estás? Hmm, esta sí que es extraña. Solo quería ver a una paciente y traerle esto. ¿Un plátano? Qué extraño. ¿Es real? ¿Te importa si pruebo un poco? Hmm. Ah. Ah, mis dientes, mis dientes. Aquí tienes. Solo vete, vete, vete. Gracias, Doc. Oh, Dios mío. ¿Cuánto tiempo debo esperar? Oh, Barbie. Hola, cariño. ¿Pero qué es esto? ¿Frutas? ¿En serio? No, yo no como nada de eso. Pero, querida, mira. ¿No es esto lo que pediste? Llévatelos de aquí. Pero ni siquiera has mirado. Todo lo que necesitas está aquí adentro, ¿ves? Oh, es diferente. Mmm, gracias. El mejor plátano que he probado. Sí, todas las frutas más frescas de la tierra de Barbie. Delicioso. Golosinas, listo. Galletas, aquí. Sí, todo está listo. Hola, mi amigo humana. Quería visitar a un paciente. Huele a galletas. Déjame ver. Tenía razón. No, no, no. No se permiten galletas aquí. Así que no te gustan, ¿eh? Solo estoy diciendo que estás en contra de las reglas y que necesitas... ¿Ah? ¿Quién eres? Vamos a jugar. Toma una aguja y remueve el diseño de la galleta. Y no las rompas. Así de fácil, ¿ves? Ahora tu turno. Oh, está bien. No te preocupes, querida. Lo estás haciendo muy bien. Oh, no. La rompí. Estás eliminada. Di adiós, cariño. Oh, no. Necesito hacer algo rápido. Oh, ¿estoy viva? Oh, palomitas de maíz. Me encantan. Gracias, chicos. Bueno, disfruta. Solo deja las galletas en paz a partir de ahora. Sí, sí, galletas. Hola, querida. ¿Cómo? ¿Ah? De ninguna manera. Hola, Doc. He tenido tantos visitantes hoy. Dame eso. Ya te lo he dicho. Ni bocadillos, ni galletas. ¿Por qué no? Oh, no. Doc, no me siento bien. Oh, no, 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 no. Veamos. Chicos, ella necesita ayuda. Por favor, denle me gusta a este video para que ella se sienta mejor. Está justo allí. Por favor, presionen me gusta para salvarla. Sí, lo lograste. Adiós, pequeña, y no comas tanto azúcar. Oh, ¿ahora qué? Correcto. Hora de la película. Finalmente. Los médicos también necesitan descansar. Especialmente después de un duro día de trabajo. Nos vemos. No puedo esperar para ver mi película favorita. Este espeluznante vampiro parece real. Oh, no. Me pica la nariz. No puedo mover mis manos. ¡Santas donas! ¡No! ¿Y esto? ¡Delicioso! Hay algo dentro. Un boleto de cine. Hoy es mi día de suerte. ¡Oh, qué susto! Tengo un boleto, señor. Está bien. Puedes pasar. Gracias. ¡Alto! ¿Qué tienes ahí? Veamos. ¿Qué dicen las reglas? No se permiten dulces en el cine. Espera. ¿Qué? ¡Oh, no! No tan rápido. Mi escáner captó dulces escondidos. Necesito ver si es cierto. ¡Te tengo! Abre tu chaqueta. ¡No puede ser! Oye, prohibidos los dulces. Prometo volver por ustedes, mis dulzuras. Bien, veamos. Ahora sí. Gracias, señor. Bien. Oye, jovencito. ¿Qué haré? Sí, señor. ¿Qué es esto? Nada, señor. Abre la boca. ¡Qué asco! ¿Qué es esto? Espera. ¿Dónde están mis dientes? Lo siento. Eso es mío. ¡Eso estuvo cerca! Oye, tengo una idea. Puedo cubrir mi chaqueta con golosinas. Seré el chico más dulce. Y el toque final. Soy totalmente invisible. ¿Guardia? ¿Puedes verme? Mi bigote es tan suave. ¿Qué es eso? ¿Dulces voladores? ¡Espera! Veamos si hay un vampiro escondido. ¡Santos ajos! ¡Hola! ¡Tú, vete de aquí! ¡Un monstruo de dulces! ¿Dónde? ¿Qué? ¡Me engañó! ¡Genial! ¡Funcionó! ¡Finalmente estamos solos, mis preciosos! ¡Delicioso! ¿Qué le pasa a este asiento? ¡Santo Drácula! ¡Hola! ¡Mi mano! ¡Hola, cariño! ¡Apártate, raro! ¡Préstame tu sombrero! ¡Abracadabra! ¡Listo! ¡Cuántos dulces! ¡Quiero probarlos todos! ¡Los esconderé en mi sombrero! ¡Intenta encontrarlos, guardia! ¡Bongiorno, señores! ¿Un extranjero? ¿Tienes dulces? ¡No, señor! ¡Bien disfruta la película! ¡Sí! ¡Espera! ¿Estás bromeando? ¡Alto ahí, amigo! ¡Muéstrame tu sombrero! ¡No es mío! ¿Qué? ¡Me engañaron, lo juro! ¡Largo de aquí! ¡Ya no lo tolero más! ¡Caray! ¿Qué es esto? ¡Increíble! ¡Guau! ¡Qué hermoso cabello! ¡Oye, devuélveme eso! ¡Lo siento! ¡Yo no vi nada! ¡Qué jovencito atrevido! ¡Pero... ¡Disculpe! ¡Pobre chica! Lo siento, llegué tarde ¿Estás bien, querida? ¡Por favor, entra! ¡Genial! ¡Eso fue fácil! ¿Qué? ¿Logró meter dulces? ¡Probemos ese truco! ¡Oh, Dios mío! ¡Hola! ¿Puedo pasar, por favor? ¡Oh, pobre chico! ¡Por supuesto! ¡Genial! ¡Increíble! ¡Pero funcionó! ¿Están a salvo, queridos? ¡Delicioso! ¡Empezaré contigo, amigo! ¡Ya no lo necesito! ¡Oh, cielos! ¿Qué es esto? ¿Quién lo tiró? ¡Seguridad! ¡Suelta esos dulces ahora! Espero que lo bese de una vez ¡Vendaje falso! Adoro comer dulces en el cine ¡Tiene dulces! ¡Me las pagará! ¡Oye! ¡Oh, no! ¡Tú de nuevo! ¡Cielos! ¡Mi pobre cuello! ¡Eso fue demasiado! ¡Es hora de mi dulce venganza! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Pero qué? ¡Wow! ¡Qué círculos tan geniales! ¡Haré lo que tú digas, amo! ¡Genial! ¡Está funcionando! ¡Déjame entrar a la sala! ¡Como desee, amo! ¡Sí, gracias, amigo! ¡Soy un maestro de la hipnosis! ¡Toma asiento, cariño! ¿Quieres probar mis hermosos labios? ¡Pero qué! ¡Oops! ¡Santas palomitas! ¡Oye! ¡Tiraste mis palomitas! ¡Lo siento! Mi misión es obedecer ¡Desastre de ese tipo! ¿Qué? ¡No puedo creerlo! ¡La película terminó, bromista! ¡Ah! ¡Estoy demasiado viejo para esto! ¡Espera! ¿Qué es esto? ¿El mejor jefe? ¡Tengo una idea! ¡Eps! ¡Lo siento! ¿Puedo ayudarte? ¡Hola! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Espera! ¡Te he visto antes! ¡Sí! ¡Soy tu jefe, amigo! ¡Mi jefe! ¿Algún problema? ¡Oh, sí! ¡Lo siento, jefe! ¡No lo reconocí! ¡Sé más atento la próxima vez! ¡Uf! ¡Qué día tan loco! ¡Ja, ja! ¡Saluden al jefecito! ¡Buen día, amigos! ¡Dije buen día! ¡Ay, no! ¡Hola! ¡Bien! ¡Sé que tienen dulces! ¡Me los dan! ¡Hoy llamaré al guardia! ¡Qué molesto! ¡Qué reglas tan estúpidas! ¡Pongan los dulces en la caja! ¡Genial! ¡Sí! ¡Qué buen botín! ¡Abran paso al jefe! ¡Al fin puedo comer dulces! ¡Deliciosos! ¡Puedo comer uno! ¡Oye! ¡Sus dulces ahora son míos! ¡Ja! ¡Perdedores! ¡Mira todo lo que recolecté! ¡Oh, cielos! Bueno, bueno. ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh! ¡Es un regalo de cumpleaños! ¡Oye, guardia! ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños, amigo! ¿Qué? ¡Adiós! ¡Detente! ¡Sostenga esto, jefe! ¡Está bien, gracias! Bueno, me tomaré un recreo para ver una película. ¡Oigan! ¡Que empiece la película! ¡Buen trabajo, mía! ¡Genial! ¡Oh, estoy de acuerdo! ¡Te mereces un premio por eso! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡La mejor perdedora! ¡Adiós, perdedora! ¡Tú! ¡Pero no fui yo! ¡Tú! ¿Encuentra este bromista misterioso para mí, podrías? ¡Aquí está su insignia! ¡Sí, absolutamente! ¡Hay una nueva alguacil en la escuela! ¡No se permiten bromas bajo mi vigilancia! ¡Veamos! ¿Está todo en orden? ¡La clase terminó hace más de una hora! ¿Eres el bromista? ¡Descubrámoslo! ¡No, no lo parece! ¡Pensemos! ¡Hora de otra broma! ¡Deberías haber prestado más atención, Mía! ¡Ahora el director está recibiendo un cambio de imagen! ¡Estarás en grandes problemas! ¡Felicidades por tu obra maestra! ¡Se quedó dormida de tanto estudiar! ¡Oh, no! ¿Quién hizo esto? ¡Voy a estar en grandes problemas! ¡Tú! ¡Te agarré con las manos en la masa! ¡Eres tú! ¡Eres el bromista! ¡Oh, no! ¿Qué he hecho? ¡Debo ser castigado! ¡No me mires! ¿El bromista me tendió una trampa? ¡Ahí está! ¡Se ha escapado! ¡Me superó de nuevo! ¡Lo siento! ¡Deja de llorar! ¡La costa está despejada! ¡Oh, por supuesto! ¡Wow! ¡Se ve perfecta! ¡Estoy ansioso por ver su reacción! ¡Aquí vamos! ¡Toma tu recompensa por ser la mejor estudiante! ¿Algún bromista por aquí? ¡Pronto te encontraré! ¡Wow! ¡Una dona! ¡Seguro me la regaló mi admirador secreto! ¡Tiene algo raro! ¡Caíste es una esponja tonta! ¡No otra vez! ¡Wow! ¡Adiós! ¿Ah? ¿A dónde se fue? ¡Por aquí! ¡Allí estás! ¡Muy lenta! ¡Vuelve aquí! ¡No eres tan buena después de todo! ¡Me los pagarás! ¡Espera! ¡Sé cómo encontrarlo! ¡Te atraparé! ¡Sólo espera y verás! ¿Sí? No se lo digas a nadie, pero... ¡Sé quién es! ¿En serio? ¡Eres mi salvación! ¿Podrías dibujar su retrato? ¿Ah? ¡No trabajo gratis, cariño! Bueno, ¿aceptas esto como pago? ¿Dulces? ¡No digas más! ¡Quédate con el cambio! Dame eso. Ahora sí lo atraparás. ¡Gracias! ¡De nada! ¿Qué es esto? ¿Cómo que no puedes dibujar? ¡Tengo dulces para toda una vida! ¡No tan rápido! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Dime quién es! ¡Bien! Pero no lo supiste por mí. ¡Toma! ¡Gracias! ¡No puede ser! ¿Todavía es mía? ¡Oh, cielos! Espera un minuto. ¿Qué pasa mía? ¿Qué pasa mía? La cubriré con un poco de crema batida y chispas de colores. Profesora estará encantada cuando sepa que es de mía. Un regalo de tu mejor estudiante. ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Oh! ¡Un nuevo día lleno de aprendizaje! ¡Oh! ¿Una taza de café de mía? ¡Qué encanto! ¿Qué es esto? ¿Estás bien? ¿Qué has hecho? ¡Esto es inaceptable! ¡Esto no es de mi parte! ¿El bromista de nuevo? ¡No lo puedo creer! ¡Esto me arruinó el día! ¡Oh! Bueno, como sea. No está mal. ¡Te atraparé la próxima vez! ¡Volvió a caer! Es hora de llevar mi investigación al siguiente nivel. ¿Siguiente nivel dices? ¡Ya lo veremos! ¡Sí! ¡Interesante! ¡Estoy tan cerca de encontrarlo! Está bien. Veamos lo que tienes. ¿Qué está haciendo? ¡No puedo ver! ¿Qué habrá averiguado? ¡Oh! ¡Ya sé! Primero voy a detallar los hechos del caso. Luego, los principales sospechosos. Está empezando a tener sentido. Pero hay alguien que siempre está presente en cada broma. ¡El director! Supongo que lo agregaré. ¡Perfecto! ¿Yo? ¡Esto es malo! Analicemos a los sospechosos. Es el alumno favorito. Es demasiado perfecta. Este tampoco es el culpable. Y eso nos deja con... ¡Oh! Vamos a conectar las pruebas. Todas las señales conducen a una persona. Y nunca los vi a él o al bromista en la misma habitación. El bromista es... ¡No puedo creerlo! ¡Oh! ¡Es el director! ¿Cómo puede ser? ¿Director Braxton? Necesito café. ¡Oh, que no me vea! Resolver casos es cansador. ¡Oh! ¡Esto no puede quedarse así! Buen intento mía. Salí muy bien en la foto, pero no pueden haber pruebas. Te mostraré la cara de un verdadero bromista. Veamos qué opinas sobre esto. ¡Ha vuelto! Nada que una buena taza de café no pueda solucionar. ¡Espera un momento! ¿Pero qué? ¿Yo soy la bromista? ¡No puede ser! ¡Por aquí! ¡Soy la bromista! ¡Esta es mi letra! ¿No soy yo? ¿Entonces quién es? ¡Me volvió a engañar! Necesito encontrar pruebas contra el director Braxton. ¿Qué es esto? Solo un libro aburrido. ¿Habrá algo por aquí? No. Aquí no hay nada. ¡Te atrapé! No encontré nada. ¿Qué debería hacer? ¿Es eso lo que creo que es? ¡Es la caja de bromas del director! ¡Finalmente! Veamos qué contiene. ¡No puedo creerlo! Es todo lo que utilizo para las bromas. ¡Es el culpable! ¿Quién está ahí? ¿Director Braxton? No, soy solo un póster. ¿Acabas de hablar? ¡Lo sabía! ¡Fuiste tú! ¡Has acertado! ¡Pasaste la prueba! ¿Qué prueba? ¡La prueba del algo así profesional! ¡Y has hecho un gran trabajo! ¡Atrapaste al bromista con las manos en la masa! ¡Gracias! ¡Aquí está tu trofeo! ¡Wow! ¡Lo pondré en mi estante de trofeos! ¡Estoy muy orgulloso! ¡Finalmente voy a comer una dona real! ¡El director me llamó a su oficina! ¡Me pregunto qué querrá! ¡Final min parking! ¡Final minMa! ¡Pero 치pecogia!